La saca del fondo, Boston River con golpe de cabeza de Valdez, viene para Cogu, intercepta, Chopitega se la lleva por la derecha, puede correr ahora, muy bueno, se banda Barone, Barone como win derecho, mete centro abajo, está el gol de Vira, viene gol, 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 gol. River de Agustín Vira entrando como número 9 a los 15 minutos del primer tiempo, la jugada por la derecha en un partido que se estaba siguiendo vertiginoso, buena jugada de River en transición rápida, el centro abajo y entró el 28, Agustín Vira para marcar la apertura en el marcador en la primavera del Prado, florece River, Agustín Vira de verdad, gana River sobre el Boston 1 a 0. Y era lo único que le faltaba a la hermosa tarde que tenemos a una cuadra del Rosedal, acá intercambiaron los roles, en vez de ser un pasador Vera, fue el que finalizó, el que culminó la jugada en ofensiva del equipo de Arcelero y el que la armó por punta derecha fue el de San Ramón, que corrió como si estuviese en la avenida de esa localidad canaria, el centro, el corazón del área y solamente tenía que abrir el pie izquierdo, fue lo que hizo Agustín Vira, la pelota entró Mancita, al segundo palo de Santiago Silva, es meritorio. Lo de River, que allá tenía tres chances a su favor, la tercera la mandó a guardar, gana la Dárcena, 1 a 0 sobre Boston River. Viví la emoción del fútbol, en tuya y mía, por el espectador. La tiene Emiliano Gómez jugando por la izquierda, viene atrás para Cougo, Cougo más atrás, la mueve Boston River íntegramente, salvo su arquero en posición ofensiva. Mira Jean Franco allá, la recibe por la derecha, pone la pelota debajo de la suela y juega para Muñoa. Es Emiliano Sosa que tiene el balón, el número 25 abrió el izquierdo para Cougo, se espera el centro, va Cougo y el centro en la área. ¡Está Novi! ¡Gol! 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 La llevó a peinar a Nonovic, pero por atrás Brunelli se la llevó puesta, claro que involuntariamente, pero descolocando en absoluto a Rodrigo Formento, centro de Cougo. Impacto en Brunelli, impacto en el marcador, a los 26, casi 27 del primer tiempo. Lo empata el Sastre buscando la medida justa para igualar el partido. River y Boston River igualan 1 a 1 en el Prado, autogol de Brunelli. Y generalmente Boston River estaba atacando por el sector izquierdo, y de ahí vino el centro del riverense, Ayrton Cougo, un buen centro al corazón del área. A mi juicio no la llega a tocar Hernán Novic y se la llevó por delante, se la lleva puesta Brunelli, no ligó nada. El número 3 del conjunto de Arseneros se estiró y no llegó Formento, autogol en la tarde del Saroldi, como en el arranque. Pero con goles, ahora están 1 a 1, River Plate y Boston River. Viví la emoción del fútbol en tuya y mía por el espectador. Hasta la vista plagas. 18 del segundo tiempo, tiro libre que tiene que tomar Boston River en salida y por el sector izquierdo, ya pronto para impulsar la Guzmán Rodríguez, para ponerla en órbita. El balón surca a los cielos del Prado de Montevideo, buscando Abate. Allá lo belisco Abate, que logra pivotear para Novic en buena pelota, en profundidad Beltrán. Centro igual, enganchó Beltrán, tira el tiro, tiro, tapó al arquero, Formento, rebote, golpe de Gamaiza al medio. Emiliano no puede, Abate justito se arregla mía para tirarla de derecha y se la sacaron del buche. Despejó para cualquier lado River, recupera Valdez. Valdez juega mal por bajo, quedó mal parado, Boston River en salida, a ver qué hace Barros. Se viene por la derecha, cambia de frente, muy buena la Vega, puede haber algo. Se va Joaquín, se mete en el área y va la Vega. Encaro, se arma como puede Boston River, encara la Vega, mete centro, bajo, ¡está gol! ¡Gol! ¡De River, de River, de Barros, de Barros, de Cristian Barros, que limpió todo el final de la jugada! Quedó mal parado, Boston River cuando Valdez despejó en la mitad de la cancha. Y el cambio de frente del propio Barros, que recuperó la pelota y largó la transición. Y la Vega corrió, y la Vega encaró, y la Vega miró, y lo vio volver a Cristian. Si me la diste vos, te la devuelvo y terminala. Y Barros entró a tocar por el segundo palo, sobre el arco de la tribuna, aduana para despachar River. El segundo gol, a los 19 del complemento, Barros pone River 2. ¡Boston River 1! Y como si fuese una jugada de básquetbol, le hace pagar muy cara la pelota perdida del equipo de Boston River. Una mala entrega de la hormiga a Valdés Barros. Huyó una pelota a tres dedos extraordinaria. Al pique, al vacío por intermedio de Joaquín la Vega, como los punteros de antes, fue hacia la raya final. Levantó el centro rastrero con mucha potencia. Y el propio Barros, que había iniciado esa jugada a favor del equipo. Darcenero llegó sobre el segundo palo. Era solamente tocarla. Gana el Darcenero en un muy lindo partido de fútbol. 2 a 1 River sobre el conjunto de Boston River. Viví la emoción del fútbol en tuya y mía por El Espectador.